Eso siempre merece la pena, merece la pena el estar conforme contigo mismo, merece la pena el poderte levantar todos los días, mirarte en el espejo y decir, bien, pues, hacer lo que piensas. Normalmente, a lo mejor, pues, uno piensa que se tiene que sentir contento, pues, el que gana mucho dinero, el que se hace rico, el que... Pero si se hace rico pisoteando a los demás, normalmente para hacerse rico hay que hacer algo raro, si no... Pero merece tanto la pena como para hacer pasar a tu familia. Sí, el mantenerse digno, el tener dignidad, eso para mí es suficiente. Yo creo que es lo mejor, lo mayor, lo que más puedes tú agradecer, ¿no? El poderte mantener digno, el decir, yo estoy contento conmigo, con lo que hago, he hecho lo que creía que tenía que hacer.